Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Algo se inicia, alguien llega. ¿De qué te hablo? Capricornio, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. Cierto es que en un inicio esto no será muy espectacular, quizá no dé como para tener mucha ilusión, mucha esperanza en un futuro juntos, pero se tratará de darle tiempo al tiempo, tener paciencia y habituarte a la idea de que algo puede ocurrir entre tú y esta persona. Vamos, que se hace camino al andar, que no hay otra forma, más aún cuando se trata de alguien de quien no tienes mucha referencia, una persona prácticamente desconocida, pero eso es lo bonito del reto, ¿no? Precisamente llegar a entenderse, llegar a compenetrarse de una manera tal que construyan un futuro juntos. Solo eso ya debería bastar para emocionarte, pero para ello lo que faltará es una mayor dosis de realismo de tu parte, porque podrías ser una persona muy soñadora y tú tendrías que poner el equilibrio, el cable a tierra, la mayor racionalidad. Esa será tu tarea. Aquí Mitron dice, mi mamá se inició también en eso de las mancias, un día vio algo que no le gustó y desertó. Siempre me dijo que ustedes son la ley, así en mayúsculas. Y eso fue cuando tenía aproximadamente 15 años, ahora tengo 31 y siguen siendo la ley. Muchas gracias por eso Mitron, el mejor comentario de los últimos tiempos, la ley. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!